...del inglés, a lo mejor nadie las usa, ¿no? Pues es que ya ve como que en México se nos da hablar, ¿cómo se dice? Con estos pochismos, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, es muy común. Sí, más bien en español. Pero si tuvieras a los alemanes también, hacen lo mismo, meten cantidad de palabras en inglés. Y luego es para que uno se entienda, ¿no? Porque sí, como que hay que usar un lenguaje común. Por ejemplo, esto de los, que esto es un mouse. ¿Quién decidió que esto es un mouse, no? Claro. Y en español supongo que dicen que es ratón o dicen mouse. Los dos, depende de la edad del interesado. Héctor, sí ya está transmitiendo bien desde tu cuenta de Google, pero ya se está transmitiendo, entonces... Ya. Yo creo que para experimentos está bien. Ya sé qué es lo que puede estar sucediendo. Después platicamos. Vale. Sí, profesor, si quiere ir compartiendo la presentación, ya tiene los privilegios para hacerlo, para probar que todo funcione. Gabriel, si quieres a quien compartirle el link de transmisión también por YouTube, podría ser bueno empezar a promoverlo. Igual y no ahorita, pero para la siguiente vez. De ahora en adelante vamos a intentar transmitirlas por YouTube. Ah, perfecto. Sí, es lo que te iba a decir. Era el primer ejercicio, ¿no? ¿De transmisión? Sí, correcto. Ok. Sí, fue excelente, Jorge. Gracias. Sí, se ve bien la presentación. ¿Ustedes están en la UAM? Sí, los tres justamente somos profesores aquí en la UAM, en Iztapalapa. Aunque hay profesores de otras instituciones, en particular de la UNAM, de la Facultad de Ciencia, la doctora Lisbeth, que no anda por ahí. Y algunos colegas del CIMAT, bueno, son invitados de fuera, pero de grupo sí, el núcleo estábamos acá en la UAM. Y estás dando clases presenciales, ¿no? Algunos empezaron, pero la mayoría no. Sería hasta creo que el próximo trimestre, por ahí de marzo, ya posiblemente. Sí, pero nadie realmente, excepto los experimentales que tienen que ver con cosas más prácticas, de los cursos, ¿no? Pero sí. Supongo que ustedes están también intermedios, ¿no? No, mi universidad anunció en septiembre que las clases remotas estaban prohibidas para que no hubiera ninguna duda. Ok. Después cambiaron la regla para decir que cuando menos 90% de las clases tenían que ser presenciales. Entonces todos estamos aquí más o menos normal, lo único que usamos es cubrebocas, pero todo normal. Ah, ok. Vamos al gimnasio, vamos a conciertos, ¿no? Todo el mundo está vacunado, ustedes también, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incluso ya con la idea del refuerzo para el próximo año empezando aparentemente. Sí, pero ya estamos a un pie, digamos, ¿no? De entrar. Y ahorita la pandemia está en un nivel bajo en México, ¿no? Sí, los contagios, aunque están subiendo, ya es al ritmo, es mucho menor que hace unos meses. O sea, la cuarta ola si viene va a ser realmente plana, o más o menos plana. Yo creo que estoy seguro que va a venir una otra ola ahí en México. Sí, lo más seguro, las fiestas patrias de diciembre nos alientan seguramente, ¿no? Sí. Sí, es común, muy común. Pero veremos todo lo predicho no ha salido, ¿no? Ah, eso es lo bonito de las matemáticas, ¿verdad? La no coincidencia. Muy pocos, muy pocos podrían decir, tienen el privilegio de decir, sí, 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 predijimos con precisión. Sí, ojalá que no, pero bueno, es nuestra realidad, lástima. Sí. En cierto momento lo que dicen es que ya no es relevante hablar de contagios, sino de hospitalización. Exactamente, porque lo más probable es que la mayoría estemos contagiados y más bien los efectos sobre cada individuo, pues sí depende de la historia médica de cada quien, pues irán a parar o no al hospital, ¿no? Sí, eso es cierto. Desafortunadamente. Faltan unos minutos, fíjense, entramos todos temprano hasta eso. ¿Qué más me cuentan ahí de la UAM? Pues, ¿qué le podemos contar? Que esto del machine learning y cosas por el estilo, son como piezas sueltas en los departamentos. O sea, hay esfuerzos muchos, individuales, pero digamos, llegamos a hacer más o menos, justo antes de la pandemia iniciamos esta idea del seminario y reunimos en grupo, hacer grupo de investigación. Entonces, sí está en pañales, la verdad, como grupo, ¿no? Hay gente que ha desarrollado mucho más, incluso publicaciones tiene, etcétera. Incluso hay quien da cursos, sobre todo los de ingeniería eléctrica, que no es una sorpresa, pero aquí en matemáticas, la verdad, sí adolecemos de eso. Entonces, intentamos juntar gente variada, el profesor Gabriel Núñez, el doctor Fabián, que anda por ahí, ellos son de estadística, vallesiana principalmente. Yo vengo de problemas inversos. Bueno, también como físico, casi como usted también, de origen, pero en el doctorado fue en matemáticas. Este, el doctor Jorge Boláñez hace cosas de información, bueno, más bien de teoría cuántica, desde el punto de vista de operadores. Es un revoltijo ahí medio raro, ¿no?, que tenemos, pero creo que es lo que nos permitiría dar ese otro salto, ¿no?, en la parte esta de, que está de muy de moda, ¿no? Sí. Y no solo de moda, sino que hay empleos y hay oportunidades, ¿no? Exacto. La industria, de hecho, se mueve para allá, ¿no? Ya lo sabemos. La academia en México es más lenta para incluso interactuar con la industria. La maestría en la que participamos la mayoría en la UAM tiene una parte que se supone que es industrial. Muy pocas veces realmente se tiene esas ligas, pero justamente muchos de los estudiantes egresados han encontrado trabajo incluso en paraestatales o en alguna empresa del Estado presente por las habilidades de cómputo o de estadística. Justamente. Y cuando fui yo a la reunión de RIA en la Ciudad de México hace dos años, me di cuenta de cuántos mexicanos tienen trabajo, ya sea en Estados Unidos o en Inglaterra, en este tipo de cosas, ¿no?, de ciencias de datos. Sí. Sí. Acaba de entrar el doctor Oscar Yañez, él está en el grupo, él es de ingeniería eléctrica, por ejemplo, y él es el bueno en cómputo, yo diría, y trabaja en muchos temas de imágenes, ¿no?, de patrón, reconociente de patrones, etcétera, pues tienen que ver con estos temas de agrupar, clasificar, ¿no?, son súper importantes. Y bueno, la optimización de ustedes, ahora sí que la referencia, yo diría, a nivel mundial, su texto también, yo se lo había comentado, y pues son temas que se cruzan por todos los que uno busque, ¿no?, no hay problemas inversos, no se diga, ¿no?, está plagado de problemas. Pues sí, yo diría que entrenar las redes es un problema inverso, ¿no? Exactamente, sí, exacto. Sí. Vamos a esperar un par de minutos, ahorita entra más seguro más audiencia, ya vamos a arrancar. Estoy, ah, dice el doctor Oscar, que en un lugar muy ruidoso, bueno, ni modo. Entonces, ¿ustedes usan el término machine learning o aprendizaje de máquina? Yo uso aprendizaje automatizado, que creo que en España es más común, pero indistintamente en México, sí, machine learning, sin mayor lío. De hecho, se conoce mejor, creo. De hecho, la palabra machine learning es muy mala, ¿no? Sí. Qué machine, qué, learning está muy bien, ¿no? Sí. Pero la máquina, ¿no? Qué máquina, sí, raro. Es como support vector machines, ¿no? Exactamente lo mismo. Así es, Oscar, así es. ¿Autónoma, autónoma? ¿Aprendizaje autónomo? No, automatizado, automatizado, sí, es automatizado. Sí, así es como yo lo he visto, ya ve que los españoles son, esos sí, propios en el sentido del idioma, buscan la palabra que no tenga que ver con los anglicismos, entonces, bueno, a veces nos atenemos. Sí, weblets, por ejemplo, también. Perdón. Esa es la palabra ordenador, ¿no? Exacto, sí, en lugar de... Es muy mala palabra, porque las computadoras saben más que ordenar, ¿no? Claro. Creo que no hay algo universal al respecto. Pero también los franceses usaban ese expreso. Ah, sí, exacto, ellos son los que creo que introdujeron ese, esa palabra, ¿no? Ordenador. Sí. Ahorita, déjenme... Entonces, mientras busca ahí lo que me describen, es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Exacto. Machine Learning ha crecido tanto y ha tocado tantas áreas que gente de mucho... Sí. Personas de muchas disciplinas están tratando de ver qué está pasando en esas áreas, cómo me impacta a mí, ¿no? Claro. Y tiene mucha gente que logra aprender ciertas cosas, estadística de probabilidad, o todas esas arquitecturas que son muy arbitrarias. Y todo el mundo ha tratado de encontrar qué cosas son mentiras y cosas son esto. Sí. Sí. Hay muchas mentiras, ¿no? Uf, vaya. Muchas mentiras. Justamente. Pero, doctor, lo cierto es que cada vez se va requiriendo más, no sé si especialización en muchas áreas, y eso le da otra vez el término global, ¿no? Es un reto volver a meter todo en una misma cajita en términos del conocimiento y en términos de la modelación de los fenómenos, porque estamos experimentando un boom, otra área, ¿no? Por ahí de tantos datos, ¿no? Entonces, este... Antes queríamos datos, ahora tenemos tantos que ahora preguntamos, ¿y qué hacemos con ellos, no? Sí. Entonces, hay que, desde el punto de vista, al menos de la estadística, o de la estadística basiana, hay que volver a repensar cómo esas metodologías que nos ayudaron mucho, ahora cómo replantearla realmente, la palabra es replantearla para poder resolver el problema que tenemos enfrente. Sí. Y bueno, la meta sería revivir esto de inferencia causal, ¿no? Llegar a ese momento, como que hay problemas en tratar de explicar lo que está pasando en ese lenguaje, ¿no? Pero, como que se tiene que buscar eso, ¿no? Ciertamente. Entonces, ahí las estadísticas son muy importantes. Claro. Si me decían, esto es Jan Lecun, que está ahí en Facebook Research. Dicen, si nos quisiéramos contratar más estadistas, ¿cómo se llama? Estadísticos. 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 No solo gente que venga de Machine Learning, sino más estadísticos, pero que también tengan conocimientos de Machine Learning. Necesitamos a alguien que sepa análisis de experimentos y estadística clásica, y que no esté contra Machine Learning, lo cual es algo común, ¿no? Bueno, claro. Déjenme dar paso a todos los invitados que llegan, y vamos a iniciar, creo que en un minuto, por favor. Y lo que dice el profesor es el reto, ¿no? Reto y la necesidad, ¿no? Entonces, este... Sí. Hay gente que lo plantea por ahí como un nuevo paradigma, no sabemos qué número, pero un nuevo paradigma, ¿no? En la modelación de fenómenos reales. Ok. Son las 3 y 5. Yo creo que, bueno, también en Chicago me parece que tenemos el mismo horario, ¿no? El mismo horario, sí. Sí, qué bueno, porque sí ha sido un lío con los europeos, y es un relajo tenerla a esta hora. Bueno, con esto de cambio de día, que es diferente en diferentes países, yo tengo que usar Siri para preguntarle qué hora es en Istambul, ¿no? O algo así. Sí. Ok. Pues, bien, miren, entonces vamos a empezar. Voy a hacer una breve semblanza de lo que encontramos, digamos, de la página de la Universidad Northwestern. Entonces, lo presento, y enseguida damos pie, digamos, a la plática. Para mí es un gusto que haya aceptado al profesor Jorge Nocedal la invitación al Seminario de Ciencia de Datos. Con este cerramos el año, digamos, de nuestras transmisiones. Todo ha sido en línea. Va a estar accesible el video. Está siendo grabado ahorita en YouTube Live. Y vamos a presentarlo, a ver si no hay falla, mi traducción del inglés al español. La plática va a ser en español, como os decía el profesor, aderezada con los términos en inglés que de ahí se inventaron. Entonces, el profesor Jorge Nocedal es profesor Walter P. Morphy en el Departamento de Ingeniería Industrial y Ciencias Administrativas de la Universidad Northwestern, en Chicago. Obtuvo el grado de físico en la UNAM y el doctorado en ciencias matemáticas por la Universidad de Rice, en Texas. Gracias. Su investigación es en optimización, tanto determinista como estocástica, con énfasis en problemas de gran escala. Actualmente está trabajando en problemas relacionados con el machine learning o aprendizaje automatizado. Ha sido editor en jefe del journal de SIAM de optimización. Es miembro de SIAM. Y fue galardonado en 2012 con el premio George B. Danzig, también como el de teoría de Von Neumann en 2017, por sus contribuciones a la teoría y algoritmos de optimización no lineal. Es miembro de la Academia Nacional de Estados Unidos de Ingeniería por sus contribuciones a la teoría, diseño e implementación de algoritmos de optimización y software en machine learning. Y, pues, sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Jorge Nocedad. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación y, pues, le cedemos la palabra. Gracias. Gracias a ti, Héctor. Mucho gusto. Creo que nunca he ido físicamente a la UAM. Ok, ya tendrá la oportunidad. Aunque tengo amigos que han sido, creo que hasta el rector de cierto tiempo lo conocía, pero... Cambiemos de tema. Ok. A veremos, vamos a poner esta... Estas transparencias. Voy a tratar de empezar en español, pero no sé qué tanto voy a lograr. Entonces, perdónenme por eso, ¿no? Quisiera yo enfatizar que hay una reunión que se está organizando cada México, que se llama RIA, de Inteligencia Artificial. Y ha sido organizado por estudiantes. Me parece muy admirable. Yo asistí, creo que a la primera o segunda, no me acuerdo. Pero sé que está creciendo y algo que recomiendo a los estudiantes que vean. Porque tienen escuela de verano, talleres y cubren muchas áreas. Sobre todo para que también se cree la red de contactos, ¿no? El área de investigación de optimización en mi Universidad de Northwestern está concentrada en el Departamento de Industrial Engineering, que está considerado uno de los programas más fuertes de Estados Unidos, siempre como el número 3 o número 4. Ahí al mismo nivel que Berkeley, Stanford y otros departamentos. A los estudiantes que les interese solicitar, el primer paso es enviar la solicitud. Hemos tenido mexicanos muy buenos aquí de estudiantes. La mayoría del ITAM, pero sería bueno que tuviéramos estudiantes de otros lugares. Pueden escribirme a mí antes del proceso, pero la admisión se hace por medio de un comité, obviamente. Y una aclaración, nuestro departamento requiere bases matemáticas bastante sólidas. Análisis, probabilidad estadística, programación. En la escuela de ingeniería, aquí nosotros somos los matemáticos más rigurosos. Y en computación, como saben, muchas áreas realmente no trabajan tanto las matemáticas. Entonces, aquí vemos esto, aunque nuestra meta a largo plazo es crear algoritmos y software, pensamos que es fundamental tener herramientas matemáticas, porque uno no puede imaginarse problemas en dimensiones de 100 o algo por el estilo. Uno tiene que entender cosas a otro nivel. Muy bien. Y como no tengo muy buena idea de quiénes están presentes, Héctor, si tú quieres interrumpirme en cualquier momento para aclaración o algo, ya lo sabemos, o algo así, por favor, dímelo, ¿no? Sí, sí, en el chat aparece algo, una pregunta o algo así, con gusto, no hay problema. Gracias. ¿Las vemos allá o después? Casi siempre es al final que se hacen preguntas o comentarios, no hay tanto problema. Ok, lo haremos después. Sí, por favor. Vamos a cerrarle aquí. Bueno, todos sabemos que la optimización ha tenido un impacto muy fuerte en ciencias e ingeniería. Eso es bien conocido y es difícil de saber dónde no está la optimización. Pero una de las áreas emergentes que han motivado a mucha investigación es el aprendizaje de máquina. Al ver problemas de optimización en ese contexto requiere una nueva forma de pensar. Los algoritmos de optimización deben ser buenos algoritmos de aprendizaje. Lo que llamamos en inglés learning algorithms. Deben tener buenas propiedades de generalización. Y gran parte de esta conferencia va a ser acerca de eso. La diferencia entre entrenar la red neuronal y la facilidad que tiene el algoritmo de generalizar bien. Hay preguntas interesantes que no se entienden bien, pero que son fundamentales. Aquí me llegan peticiones de admitir a la gente. ¿Las tengo que admitir yo o tú también las haces, Héctor? No, soy yo quien lo administra, no hay problema. Ok. Adelante. Entonces, este tema de generalización es fundamental en toda la estadística. No es que sea nuevo, obviamente. Pero no es entendido. No lo entendemos bien en el contexto de redes neuronales. Porque hay muchas cosas que no entendemos de redes neuronales. Son demasiado complicadas. Conforme pasa el tiempo, tenemos más preguntas acerca de las propiedades de generalización. Y pocas respuestas. Entonces, estamos acumulando una serie de preguntas y grandes comunidades están viéndolas. Comunidades de matemáticos, de gente en aproximación, de gente en otras áreas tratando de entender, hasta deteriorar la información. Tratar de entender estas preguntas. Tanto los problemas como los métodos de optimización en este contexto son estocásticos y la convergencia no se puede asegurar. Es en expectativa o en probabilidad. Pero es en alta probabilidad. Entonces, uno generalmente ve a los algoritmos converger cuando las propiedades son satisfechas. Bueno, en términos de optimización, el área de Machine Learning depende totalmente de optimización. Se crea un modelo y los parámetros tienen que ser determinados por un proceso de optimización. Y el método que más se usa es el método de gradiente estocástico de Romance Monroe, de 1951. En ese artículo original, no solo se propone el método, sino que da una prueba de convergencia. Muy bonito artículo. Y desde entonces, bueno, se ha avanzado en el sentido de que tenemos pruebas de velocidad de convergencia, de complejidad, etc. Pero siempre hay artículos clásicos que sirven de inspiración. Yo como fui profesor en el Instituto Courant, me queda grabado mucho esto que Robbins, que realmente es uno de los grandes matemáticos del siglo XX, escribió un libro con Courant que se llama What is Mathematics? Courant y Robbins. Ese libro tiene más de 50 años y todavía sigue impreso. Entonces, una cosa es qué bueno estuvo ese libro. La otra cosa que yo sé es que a la hora que terminaron el libro, el libro solo decía Courant, no decía Robbins. Y Robbins llegó a quejarse con Courant y Courant le dijo, no, no, tú tomaste notas de mis clases y de ahí salió el libro, pero son mis notas, tú eres el ayudante. Y Robbins se puso fuerte y lo admitió como coautor Courant, aunque Courant forzó que él tuviera más regalías que Robbins. El mundo ha cambiado mucho desde entonces y la ironía es que yo creo que actualmente Robbins es considerado un matemático todavía más importante que Courant. Algo que quizás a Courant nunca se le hubiera ocurrido, no, porque hizo contribuciones en probabilidad y otras áreas. En fin, ese método es el método fundamental y es el que se usa para entrenar redes neuronales, pero en cierta forma es lento. Vamos a analizarlo, no se paraliza muy bien porque es secuencial y a la hora de entrenar redes neuronales está gastando una cantidad de energía enorme. Es bien conocido, por ejemplo, como entrenar un sistema con BERT, transformers para hacerlo, procesamiento de lenguaje, requiere dos semanas de cómputo y una cantidad enorme de recursos y energía. Entonces yo he estado desarrollando métodos que tratan de ser superiores al método de gradiente estocástico. Lo he hecho desde los últimos 12 años o algo así, más o menos en 2009. Empecé a ir a Google, a empezar a conectar, antes de que empezara toda esta nueva ola de interés en Machine Learning. Entonces estábamos trabajando en problemas de reconocimiento de voz, usando Hidden Markov Models y los avances eran muy lentos. Y cuando entraron las redes neuronales, pues ustedes saben cómo se avanzó rapidísimo, ¿no? Pero desde entonces yo he pensado, bueno, ¿qué otras opciones hay para optimización? Y hemos desarrollado algoritmos. Especialmente hemos propuesto dos ideas que no han sido adoptadas por la industria todavía. Industria me refiero a lugares como Google y Microsoft, pero que han tenido impacto en otras áreas. Voy a describir más o menos las dos direcciones, pero no voy a entrar en detalles. Porque en Guanajuato hace unos años di una conferencia que duró como tres horas y ahí está grabada esas contribuciones. Entonces lo voy a dejar para entonces y ahora lo voy a hacer más general. No vamos a meternos en tantos detalles y pruebas, ¿no? Actualmente estoy trabajando en el método de optimización sin derivadas. Cuando hay ruido en la optimización, creo que hemos avanzado bastante. Podemos resolver problemas en miles de variables, lo cual no se podía hacer hasta hace poco, ¿no? Entonces son mis áreas de investigación, la optimización. Este es el modelo. Este modelo que tenemos aquí es no necesaria de Machine Learning. Es de toda la ciencia. Se tiene un modelo físico, por ejemplo, de predicción del tiempo. Tenemos parámetros del modelo que pueden ser algunos parámetros no conocidos de la física. Se hacen predicciones, se compara con los datos. Una función de mínimos cuadrados, ve cuál es el error. Se calcula el gradiente. Eso nos da un nuevo valor de los parámetros. Y así sigue el círculo, ¿no? Entonces, estas matemáticas aplicadas, problemas inversos, problemas de identificación de parámetros, todos tienen esta forma. La diferencia en Machine Learning es que no tenemos un modelo real. Generalmente no tenemos un modelo físico de lo que está pasando. Nosotros no entendemos cómo es que podemos ver, cómo los animales pueden procesar imágenes y reconocerlas. Y en vez de poner un modelo que esté basado en entendimiento de las capacidades, se crea una red neuronal. Y esta es la que está siendo entrenada por el algoritmo de optimización que determina los parámetros X, son los parámetros de las conexiones en la red. Entonces, se han estado produciendo sistemas que podríamos llamar inteligentes y que han tenido un éxito notable en problemas que yo catalogaría como problemas de percepción humana. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho que dos de los avances más importantes que hicieron fue el reconocimiento de voz y el reconocimiento de imágenes, que son unas labores humanas, ¿no? Y para las cuales no hay realmente modelos. Traducción de lenguajes también fue una de las áreas de interés muy importante. Y bueno, si ustedes usan otros sistemas como, ¿cómo se dice Search Engines en español? ¿Cuál es el término? Máquinas de búsqueda, una cosa así, ¿no? O motores de búsqueda, motores de búsqueda. Cuando van a Google, ¿no? Cuando van a Google a buscar algo, cada vez hay más inteligencia artificial dentro de esos sistemas. Sistemas de recomendación, y todo el mundo sabe de los vehículos autónomos. Son áreas donde ha avanzado mucho. Pero algo que hay que enfatizar y que me tardé tiempo en reconocer, es, yo pensaba que el reconocimiento de imágenes era solo un área particular de ingeniería. Yo nunca me imaginé que tenía tanto impacto. Que al saber reconocer imágenes, la gente que trabaja en ciencia de materiales, en química, en transporte, en muchísimas áreas, puede hacer avances. Entonces, el reconocimiento de imágenes ha sido importantísimo. Ahora, una de las áreas que tiene más avances y más interés actualmente es reconocimiento del lenguaje natural, Natural Language Processing. Ahí se están haciendo avances muy importantes. Y el lenguaje siempre había sido la tumba de la inteligencia artificial. Y bueno, se va avanzando poco a poco. Pero ustedes saben cómo la traducción del lenguaje se ha ido avanzando. También la predicción del lenguaje, categorización de documentos, sentiment analysis, análisis de qué tipo de documentos se trata. Por ejemplo, la industria financiera ha contratado muchísima gente para catalogar documentos y generar textos y recomendaciones. Y en todo eso se ha avanzado. Entonces, los avances de Machine Learning son verdaderos. En un área donde se ha tenido mucho problema es tratar de combinar métodos basados en metodología física real y complementarlos con Machine Learning o ponerlo uno tras el otro. Hay muchos artículos que dicen que tienen avances, pero si uno lo lee cuidadosamente, luego no es cierto. Luego es muchísimo más caro hacerlo. O se puede resolver un problema, pero sin saber si tiene una estabilidad. Por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales se puede resolver, pero a nosotros nos preocupa que los métodos que usemos sean estables. Y luego, si no se conoce nada de las redes neuronales, no podemos estar seguros que todos los datos que se les den vamos a tener soluciones verdaderas. Hay muchas áreas de este tipo, pero leemos en los periódicos todos los días que alguien ha logrado, por ejemplo, predecir suicidios, que es un área muy débil en la psicología de la gente que dice que se va a suicidar. ¿Cuáles realmente se van a suicidar? Ha sido un caso donde la psicología ha fallado por mucho tiempo y es generalmente en áreas donde no entendemos, donde hay más oportunidades de hacer Machine Learning, porque se pasa desde un punto muy bajo a un punto mayor. Pero si empezamos a tratar de hacer esta predicción del tiempo, va a estar muy difícil que una red neuronal haga una predicción de tiempo a 10 días. Ok, entonces más o menos esa es mi opinión. Acerca de esto, hay muchas conferencias y muchos artículos acerca del peligro de usar algoritmos. Todo el mundo que es estadístico sabe que no hay nada nuevo ahí. Bias, invariants, son cosas conocidas. Machine Learning es un poco más peligroso porque los algoritmos de predicción están definidos por los datos. Entonces el círculo vicioso ahí es más grande. Pero es bien conocido todo esto y esas cosas se deben mejorar. En el último libro de Kahneman, que se llama lo de Noise, habla mucho él acerca de que la gente está diciendo con razón, habla acerca del peligro de los algoritmos. Pero él dice, no se habla del peligro de la gente, lo malo que somos nosotros. No solo, ese libro es acerca de la inconsistencia que somos en tomar decisiones. Se sabe que las decisiones que tomamos nosotros pueden depender de si estamos cansados, si estamos, por ejemplo, dice, en una negociación la gente que se enoja no va a tomar las mismas decisiones. Entonces si un algoritmo logra ver que uno de mis agentes está enojado, hay que intervenir porque no se va a tener la solución correcta. No hablamos suficientemente acerca de qué tan malos somos nosotros para tomar decisiones. Muchas veces los doctores también toman decisiones, dependiendo de tan cansados están. o de qué me van a echar en culpa, en vez de simplemente tomar la mejor decisión. Entonces tomemos en cuenta que en todos los lugares vamos a tener esas deficiencias. Y no sé si en este momento alguien quiera hacer algún comentario. No, parece que nadie. Muy bien. Bueno, como sabemos, una red neuronal, en su forma más sencilla, es un polinomio a pedazos de alto grado. Si tenemos siete capas, es de grado siete, digamos en diez millones de variables. Nosotros no tenemos la capacidad matemática para entender esa función. cuántos mínimos tienes, etcétera, ¿no? Y hoy en día no son siete capas, sino son mucho más. Entonces se han creado modelos de predicción que son altamente no lineales y los cuales no conocemos bien. Entonces el área de Machine Learning es un área empírica. No hay cuantificación. Bueno, cuantificación de los resultados. Se está usando en forma empírica. Se están cambiando la forma de las redes neuronales en base en ensayos. Y todo lo que sabemos es que algo debe haber detrás de todo esto porque está funcionando, ¿no? Y algo que logra que esto funcione es la optimización. Dentro de toda la clase de funciones, de polinomios de diez millones de variables, encontrar una que realmente sea eficiente para el problema que tenemos es algo que se le da a optimización. Pero aquí hay un ejemplo de cosas que no entendemos. Por ejemplo, tenemos aquí esta gráfica. Tengo que mover. Un artículo del 2018 en el que pone redes neuronales de mayor tamaño y aquí que también está generalizando. El error de generalización. Yo no esperaría con esto de overfitting que una vez que ponemos demasiados parámetros de repente el error va creciendo. Es la curva típica, ¿no? Y esto no está pasando en redes neuronales sino que la gente ve que hay oportunidad para que el sistema memorice. Y gran parte de lo que lo que logra una red neuronal es claro que es memorizar. Más aprendizaje, pero el balance no es claro. Entonces esto no es típico de estadística y como ustedes saben las redes se están volviendo más y más grandes especialmente en procesamiento de lenguaje natural. Esto es con respecto a las redes neuronales. Luego vamos a ver preguntas con respecto a la optimización. Bueno, las arquitecturas más recientes son por ejemplo los transformers que usan attention y eso es lo que se usa actualmente para hacer aprendizaje del lenguaje natural. Son redes neuronales enormes, ¿no? Pero lo importante es tener esto que le llaman atención porque en un lenguaje por ejemplo si vamos a traducir lenguaje y alguien dice Héctor es inteligente en inglés Héctor bueno, ahí salió en el mismo orden. Bueno, a veces al traducir hay que cambiar el orden de las palabras, ¿no? Y al cambiar el orden para eso hay que tener memoria, hay que tener atención y hay que saber cómo manejarlo bien si no, no se puede manejar el lenguaje bien. Ahora, antes de meterme en la optimización quería mencionar esto que a mí me parece muy importante Protein Folding y Siri me dice que en español se dice plegamiento de proteínas pero estoy seguro que nadie usa ese término o si lo usan. Ok, ¿qué término usan para Protein Folding? Que yo sepa es perdón, es sí debe ser plegamiento de proteínas y eso que se dobla en tres dimensiones, ¿no? Sí, o conformación molecular. Conformación, sí, también. Bueno, vamos a mencionar esto rápido porque me parece que tiene muchos aspectos interesantes. En 2020 se publicó un artículo en Nature como parte de una competencia para describir la forma de tres dimensiones de una molécula y los resultados que produjo DeepMind fueron espectaculares. Mucho más progreso en un año de lo que se había logrado en los últimos 20 años usado redes neuronales. Quería describir esto rápidamente. Este es el artículo original de 2020 que usa método de optimización. Bueno, mi método de optimización lo usa ahí y voy a describir cómo, pero quería poner toda esta lista de autores para mostrarte ciertas cosas realmente no podemos hacer nosotros en nuestras universidades y en nuestros laboratorios. Yo conozco a algunas de esas personas, son súper expertos en redes neuronales y no conozco a la mitad. No sé si son biólogos, químicos o lo que sea, pero es una de las áreas donde sí es necesario poner un equipo muy fuerte y los resultados han sido bastante buenos. Entonces, el problema es el siguiente. Dado una cadena de aminoácidos, lo que queremos saber es si lo ponemos en el mundo, cómo se va a formar, cómo se va a plegar y se pliega en forma como muy arbitraria y saber cuál es la estructura es muy importante. Hay más o menos 21 aminoácidos y uno puede crear cadenas y al crear una cadena uno, eso crea una proteína y la forma en tres dimensiones de la proteína tiene mucho que ver con su función. Lo que logró DeepMind parece ser una de las importantes, una de las contribuciones muy importantes de biología en los últimos años. alguna gente dice que no va a poder seguir avanzando. Entonces, yo conozco gente muy seria que dice este trabajo realmente vale el premio Nobel y otros colegas que digo que dicen que no va a funcionar, que realmente es más publicidad que realidad. Nunca había yo visto tan divergencia de opiniones y me va a interesar mucho dónde va a caer a fin de cuentas. Lo que yo sé, porque yo he estado consciente de esa competencia de conformación de moléculas, lo que yo sé es que esos resultados no se podían obtener de otra forma, ni siquiera seguro. Entonces, es uno de los grandes problemas en biología y podía ser muy útil para desarrollar vacunas o medicinas. Entonces, el problema es dar una secuencia de aminoácidos y encontrar la estructura en tres dimensiones y hay un número enorme de posibles proteínas en el mundo que uno podía crear y lo que uno quiere es tener métodos de computación que puedan hacer esto en vez de hacerlo en el laboratorio. Todo esto nada más nos indica que las proteínas son fundamentales para la vida, todos lo sabemos y determinar ese problema nos va a decir mucho acerca de la funcionalidad de ese problema. Ahora, si nosotros lo queremos hacer sin computación, determinar la estructura de una proteína general tiene que hacerse con cristalografía y cuesta algo así como 100 mil dólares encontrar la estructura de una proteína y como hay 300 aminoácidos si uno quiere ver o no quiere inventar proteínas que sirvan para cierta medicina estamos buscando un espacio de 21 a la 300 entonces es imposible hacer tantos experimentos manuales pero la computadora va a poder hacer muchos de ellos entonces se ha buscado enfoques matemáticos creando potenciales y minimizándolos y no ha funcionado dinámica molecular también ha sido no ha sido bueno y salió que redes neuronales han tenido éxito en este problema entonces en 2020 sacaron excelentes resultados y aquí se muestran en dos colores uno uno de los colores es la proteína real y el otro color es la proteína predicha y como ven no es precisamente lo mismo pero está bastante cerca mucho más cerca de lo que esperaría dos de los resultados de esa competencia y simplemente quería mencionar que en el artículo 2020 usan la red neuronal para crear potenciales específicos y luego los minimizan con un método de optimización yo estaba viendo este artículo con mucho interés y de repente me encontré mi nombre en ese artículo y lo que dice la segunda fase de optimización lo usan usando ese algoritmo el BFGS que yo desarrollé hace mucho tiempo pero lo corren por 300 horas en 300 procesadores porque lo están usando en forma masiva para hacer optimización global con muchos puntos en vez de tratar de usar métodos sofisticados de optimización global corriéndolo así y encuentran buenos resultados aquí hay una gráfica del proceso de optimización de hecho no está mostrando cómo se mueve esta estructura en el mundo real está diciendo cómo la optimización va variando la estructura conforme va optimizando aquí está la arquitectura que usaron una residual network aquí entra la optimización no voy a entrar en detalles acerca de eso y esa es la arquitectura que usaron ahora eso es el resultado de 2020 y lo que pasó en 2021 es que cambiaron la arquitectura totalmente pasaron a usar uno de estos transformers que usan Attention sacaron la optimización sacaron los potenciales hicieron la predicción de principio a final con una red neuronal eso ha estado pasando en las áreas de reconocimiento de voz y de imágenes poner la red neuronal que haga todo y en los resultados de 2021 también publicados en Nature logran mejores resultados pero ya solamente usando una sola fase bueno esa es una un área interesante de aplicación que ha salido voy entonces a cambiar de tema voy a hablar de la optimización entonces como todos sabemos en Machine Learning se empieza primero con un conjunto de entrenamiento XY la muestra hay que encontrar una función de predicción que dependen ciertos parámetros y que vaya a ser buenas predicciones entonces lo que queremos es dado una función de error queremos minimizar el error entre las predicciones y los datos que tenemos y lo que se está minimizando con respecto son los parámetros que definen esa función de predicción la función de error puede ser logística y hay dos cosas importantes lo que llamamos el error testing error contra training error si nosotros consideramos toda la clase de posibles parejas de input output y la distribución de probabilidad podemos definir entonces el riesgo esperado como la integral que está ahí y el riesgo empírico como la suma basada en los datos que tenemos entonces es básico de machine learning y el problema que tenemos entonces para entrenar una red neuronal es un problema de una suma finita donde n es el número de datos que tenemos y lo mismo que en mínimos cuadrados tenemos n puntos que estamos ajustando no queremos hacer las predicciones el problema tiene esa forma en el entrenamiento pero el problema que realmente queremos resolver es este queremos hacer buenas predicciones para datos que no se han visto que no son parte del entrenamiento entonces este problema de suma finita de términos se puede minimizar con el método de gradiente estocástico que dice lo siguiente esta es la función que queremos minimizar al azar tomar una de estas funciones calcular su gradiente y mover en la dirección negativa de ese gradiente una cierta distancia alfa o puede ser no una quizás 10 o quizás 250 de estas a que lo llamamos batching es el método de gradiente estocástico muy barato pero realmente su importancia es por la estocasticidad que mete en el problema lo veremos en un momento no es un método de gradiente estas direcciones puedan dirección de ascenso pero lo que queremos es que en promedio sea una dirección de descenso es un proceso estocástico pero es marcoviano cada vez que escogemos un punto no depende del interior lo cual tiene muchas ventajas y eso hay que contrastarlo con tratar de hacer lo que cualquier optimizador hubiera hecho y hubiera dicho no vamos a minimizar la función usando el gradiente correcto pero al usar el gradiente correcto estamos calculando n puntos y si tenemos un millón de datos estamos haciendo algo que es un millón de veces más caro que el método de gradiente estocástico y como sabemos que eso va a valer la pena cuando los datos tienen mucha redundancia estamos calculando unas cosas muchas veces es lo que uno esperaría y es lo que pasa en la práctica aunque puede paralizarse mejor no funciona bien y todo el mundo sigue usando el método de gradiente estocástico y variaciones de él como Adagrad y Adam pero realmente estocásticos son los que se usan para entrenar redes neuronales y funciona así va para arriba y para abajo pero en promedio va avanzando hacia la solución y está procesando la información en forma muy efectiva es el comportamiento del método de gradiente estocástico es que da soluciones mejores que si se utilizara el método de gradiente completo y en 2016 escribimos un artículo en el que mostramos eso y ha habido una serie de artículos acerca de ese tema voy a saltar esto por el momento voy a regresar a ese punto la gráfica que quiero usar es la siguiente esta es la función que queremos minimizar la suma de todos los errores y podemos calcular un gradiente aproximado tomando una muestra de estas funciones ahora no es uno solo sino es un grupo xk digamos que son 256 puntos al azar de entre estos millón de parámetros y tomamos el gradiente basado en el promedio de 256 esos gradientes compuestos entonces nosotros podemos escoger métodos que usen entre un un dato y todos los datos y movernos aquí y la pregunta es ¿dónde debemos estar? mientras más grande es el gradiente más fácil es para realizar esto es casi secuencial una operación muy rápida ¿y qué pasa cuando nos movemos y hacemos el gradiente más estocástico? entonces vamos a mostrar resultados entrenando redes neuronales varios tipos no solo este convolutional neural networks sino también residual neural networks variando la cantidad de información que se pone en el gradiente siempre va a ser un método de gradiente estocástico y lo que vemos es esto es la exactitud y esto es el tamaño del gradiente que usamos el batch size que usamos en calcular el gradiente aquí son mil y lo que vemos es que esa es la generalización el entrenamiento mejora pero la generalización cuando vemos cómo generaliza esta los datos que no hemos visto empeora al ir incrementando la cantidad del gradiente y la cuestión es por qué es esto y realmente yo no es que no sabíamos nosotros descubrimos esto yo conozco a Jan Lecun desde hace muchos años y él siempre me decía yo no uso tu método porque cuando uso tu método no encuentro soluciones tan buenas como gradiente estocástico y yo le preguntaba pero cuál es la diferencia y dice yo creo que el gradiente en el gradiente estocástico me llega soluciones más confiables cosas muy generalizadas y le decía bueno en qué espacio estás hablando en el espacio de parámetros o en el espacio de datos porque esta dilución debe ser en el espacio de datos en fin entonces después de oír tanto de esto se nos ocurrió hacer esos experimentos y muestran esto y este comportamiento se ha reportado muchas veces y ha habido mucho trabajo últimamente acerca de esto esto es un trabajo que vino de gente de Google también están cambiando el mini batch size la calidad del gradiente y esa es la exactitud y en cierto momento se logra tener bastante buen predictor y luego empeora lo que uno vería de overfitting está pasando con la optimización y por qué es que pasa algo así bueno la verdad es que no lo entendemos bien pero eso es algo que yo nosotros observamos que hay dos tipos de minimizadores unos que le llamamos planos y otros más agudos esto es controversial no se ha mostrado matemáticamente pero aquí les puedo mostrar lo siguiente supongo que tenemos dos una función que tiene mínimos más o menos a la misma altura pero uno es más amplio que el otro entonces ¿qué pasa si esa función que tratamos de minimizar no es la verdadera función esta es la función basada en los datos de entrenamiento quisiéramos nosotros minimizar la función basada en todos los datos del mundo entonces si minimizamos esto ¿qué tan bien nos va a funcionar? bueno si la función que realmente queremos funcionar es la misma pues estamos muy bien pero si solo es una aproximación de ella este mínimo que yo encontré con respecto a la línea roja tiene un mal valor porque es un mínimo muy agudo mientras que este mínimo tiene un valor razonable para la línea roja porque es más robusto entonces nosotros encontramos empíricamente sin ninguna prueba que el método de gradiente estocástico tiende a llegar a estas regiones mientras que al poner un gradiente más exacto se tiende a llegar más rápido sin irse cerca del punto inicial a este tipo de túneles a este tipo de valles que son más más agudos y aquí hay algunos dibujos que nosotros este produjimos entonces estos son en el problema CIFAR 10 esa es una verdadera gráfica de error de entrenamiento y testing error que son parecidos porque la red está sobrecapacitada y vemos este mínimo comparado con este otro mínimo son de calidades muy diferentes y el método de gradiente estocástico llega por aquí y el método de gradiente llega por allá es una oportunidad para mí para hablar un poco del tema de optimización robusta muchas veces nosotros no queremos encontrar el mínimo que está más bajo posible porque no creemos en los modelos porque no creemos en los datos entonces una formulación que puede ser más útil en ese caso es la optimización robusta que dice en vez de minimizar simplemente f de x vamos a minimizar el máximo valor que puede obtener f de x en una región y a esto le llamamos el problema de poner el círculo tratar de poner un círculo lo más bajo posible entonces el diámetro del círculo está fijo y voy a tratar de bajarlo lo más posible y no lo voy a poder hacer en el primer mínimo porque no es estable entonces usar optimización robusta es una de las áreas más activas en optimización estos días robust optimization es una subárea de optimización estocástica y en machine learning ese tema es básico es fundamental y estamos tratando de entender pero obviamente queremos siempre usar algoritmos de optimización que encuentren soluciones robustas quizás la única observación que he ido antes de terminar aquí con esto es la siguiente el método de Robbins-Monroe el método de gradiente estocástico tiene un parámetro longitud de paso que le llaman gain y ese parámetro nunca está descrito no sabemos cómo hacerlo en la práctica para cada problema la gente corre el algoritmo muchas veces tratando una cantidad de valores de ese parámetro y usa el valor que mejor funcione en términos de generalización no en términos de entrenamiento entonces el método de gradiente estocástico se puede correr unas 100 veces usando diferentes parámetros hasta que encontremos el correcto y todo el mundo dice bueno es para poder manubrear y controlar y todo esto pero una interpretación posible y ahorita voy a dar las ecuaciones es que ese parámetro controla la cantidad de ruido que hay en el algoritmo entonces lo que se está haciendo una posible interpretación es que nadie sabe realmente cuál es la forma óptima de usar el algoritmo de optimización cuál es la mejor forma entonces para cualquier para cada problema se está tratando de encontrar la cantidad de ruido adecuada para llegar a soluciones que generalicen bien y entonces en este momento podemos poner ciertas ecuaciones que dan cierto soporte teórico a esto que acabo de decir perdónen pero estoy tratando de quitar sus rostros de momento para poder ver ok cuando uno analiza el método de gradiente estocástico en unas cuantas líneas se llega a la siguiente ecuación esta es la función que se está minimizando y n quiere decir que hay n términos entonces la función de entrenamiento en la iteración K más 1 comparada con lo que logramos en la iteración anterior entonces el progreso que está haciendo en la optimización aquí hay una expectación vamos a dejarla de momento la reducción es proporcional al gradiente de la función que se está minimizando eso es lo normal así es como debe ser y una cantidad negativa este término debe ser menor que ese término entonces la reducción es exactamente esta cantidad perfecto más esta cantidad que es la variancia que hay al usar este gradiente aproximado en vez de usar el gradiente correcto entonces eso es el ruido que se está metiendo en la ecuación algo que Robbins-Mundro en 1951 ya se habían dado cuenta es que en esta ecuación alfa K que es la longitud del paso entra linealmente en ese término y en forma cuadrática en ese término lo cual quiere decir que a la hora que nos acercamos a la solución este término va disminuyendo el gradiente de la función va hacia cero a la hora que vamos optimizando entonces el ruido nos va a tratar de impedir llegar a la solución pero si nosotros vamos disminuyendo el parámetro alfa este término se va a reducir más rápido que este otro y encontraron ellos que si el alfa alfa K tiene la forma uno sobre K es suficiente para probar convergencia pero yo pongo esta ecuación para mostrar lo que me refería yo acerca de controlar el ruido aquí con esta longitud de paso se puede ir controlando el ruido y en vez de poner la fórmula de Robbins-Monroe que es uno sobre K lo que se hace en la práctica es usar una longitud de paso hasta que ya no haya progreso y luego disminuir la alfa por dos y repetir ese proceso entonces estamos ajustando la cantidad de ruido y esta cuestión de cómo encontrar el ruido inicial y todo eso no está bien entendida entonces aquí es donde se hace mucha experimentación entonces esa pregunta queda abierta de por qué ciertos algoritmos de optimización generalizan mejor que otros y les puedo asegurar que hay fácil 50 artículos que han salido en los últimos 5 o 7 años desde el punto de vista de bueno si tenemos una red diurnal con dos capas yo puedo decir lo siguiente o resultados empíricos otro tipo de resultados pero nosotros no podemos dejar de no entender esa área es fundamental y yo todavía he sido con la idea de que es posible mejorar el método de gradiente estocástico en la siguiente forma el panorama que yo tengo de cómo hacer investigación en optimización para machine learning es el siguiente en el centro del universo está el método de gradiente estocástico uno puede ir pensando en métodos que disminuyen la varianza usan gradientes con mejor calidad o los métodos en sí mismos saben cómo reducir la varianza la otra forma de tratar de mejorarlos es usar información de segundo grado porque todos sabemos que los métodos de primer grado van a oscilan haya o no haya ruido por debajo todavía estoy entonces estas son dos direcciones que se pueden explorar y han sido exploradas en este artículo que escribí con Leon Botu y Frank Curtis que se dio en Science Review en 2018 resumimos los esfuerzos que ha habido en estas dos direcciones cómo reducir la varianza y cómo tratar de usar formación de segundo orden en métodos de optimización y aquí hay dos cosas que se pueden hacer una es ir haciendo muestreo muestreo dinámico ir aumentando la cantidad de elementos que se ponen en el gradiente disminuyendo el error gradualmente y la otra es crear métodos que reduzcan la varianza automáticamente tratar de usar métodos de segundo orden combinado con el método de gradiente estocástico no ha funcionado ha habido una serie de artículos acerca de eso y es algo de lo que no hemos tenido éxito y hay artículos muy complicados hay algo que se llama Chronic Product Factorization que trata de usar la matriz de Fisher en forma de productos de Chronic para poder minimizarla pero no ha llegado a ser usada en la práctica hay rumores de que Google está desarrollando un sistema muy grande con muchas máquinas para usar métodos de segundo orden en el régimen estocástico a mí me parece que lo que han desarrollado que es muy complicado parecido con lo que nosotros hicimos no funciona tampoco las ideas deben ser más sencillas de lo que sea propuesto entonces yo quería terminar temprano mi plática para poder tener la oportunidad de conversar y creo que esta es mi última transparencia y si me salta el transparencia sé que la gente en la audiencia generalmente está contenta si alguien se salta transparencias y a nadie le gusta cuando alguien dice ah ya se me acabó el tiempo les voy a mostrar todas las otras transparencias que tenía nadie le gusta eso bueno muchas gracias por su atención no pues muchísimas gracias profesor no se dan si pues daríamos pie a preguntas o comentarios de parte del público seguro hay bastantes no sé yo tengo varios pero pues me las resuelvo al final adelante quien quiera preguntar ahí se anima el doctor Gabriel Núñez por favor Gabriel gracias profesor la verdad que muy interesante su charla yo también tengo varias preguntas también trataré de dejarlas hasta el final para darle oportunidad a la audiencia pero nada más quisiera hacer un comentario en el sentido del problema que ustedes observaron que al aumentar por ejemplo el tamaño no sé cómo llamarlo de la información del batch a lo mejor el error empieza en algunas situaciones a crecer que no se esperaría a mayor cantidad de información mayor error eso es un poquito contradictorio entonces si suena interesante ese problema nada más quisiera ligarlo en el puro contexto de la estadística sé que no es lo mismo pero es un problema muy interesante en estadística siempre se requiere de más información entre más información tengamos y si tenemos un buen modelo ya sea un buen clasificador un buen sistema pues va a tener un mejor desempeño sin embargo llega a ocurrir que después de cierto nivel de cantidad de información de manera paradójica las cosas empiezan a resultar peores al menos en estadística queda claro en el área de optimización no me queda claro efectivamente tampoco a mí por qué pero en el caso de estadística por ejemplo las pruebas de hipótesis como métodos digamos vamos a llamarlo así matemáticos llega un momento en que tampoco son magia llega un momento en que rebasan el límite de la teoría de la información y prácticamente es paradójico pero ya no pueden discriminar porque es tanta la cantidad de información que cualquier cosa se les hace diferente entonces si parecería contradictorio me parece muy interesante voy a revisar lo que comenta paradójico pero muy interesante profesor quizás quería agregar una cosa estos resultados acerca de redes neuronales obviamente no se dan en regresión logística donde hay un solo mínimo entonces ahí no hay ese problema pero en redes neuronales como están súper capacitadas tienen demasiados parámetros hay que regularizarlas uno habría que regularizar el problema y una de las hipótesis es que el método de gradiente estocástico regulariza el problema por la estocacidad que tiene pero eso tampoco se ha demostrado en forma rigurosa pero mucha gente habla de eso de las propiedades de regularización de gradiente estocástico y muchos de los súper expertos en machine learning lo creen eso pero nunca he visto a alguien que lo pueda demostrar entonces ahí es entrado ese otro factor de la ¿cómo se dice en español? un sistema que está sub determinado demasiados parámetros siempre hay que regularizar Sí, sí, claro si me permite sector nada más para complementar sí, efectivamente el punto es de qué manera regularizamos ese es un gran problema cuando tenemos una gran cantidad de parámetros por un lado la necesidad diferentes capas de la red pero por otro lado tal vez el sobreajuste cuando tenemos muchos parámetros entonces sí, lo interesante me parece muy interesante porque parecería que luego a veces estamos desligados los estadísticos con la gente de inteligencia artificial o con la gente que hace optimización determinista pero pues está llegando el punto como usted lo señala de que tenemos que converger a eso para ver desde qué enfoque o de qué manera se pueden mejorar estas esta o proporcionar mejores métodos de regularización pero me parece muy interesante dejar de pie Héctor a la audiencia gracias profesor quería hacer un comentario más se adelanta creo que se usa casi siempre que es batch normalization la idea de hacer esto es batch normalization si no se hace eso la optimización se vuelve mucho más difícil entonces hay otro factor que llega a complicar todo más todo esto que es todos los experimentos los hicimos con batch normalization si no nadie los creería pero no sabemos lo que está haciendo los batch normalization es una estadística muy cruda que se está haciendo a cada nivel bien entonces otras preguntas si si alguien más que quiera que levante la mano por ahí la gente de CIMAT ¿no? nadie nadie no sean tímidos ah si Alex adelante hola que tal buenas tardes buenas tardes una pregunta respecto al tema de la optimización en este sentido estoy viendo o de lo que he visto un poco es que el objetivo es encontrar un óptimo en una función que tiene muchos óptimos y a lo mejor podemos estar peleándonos con algunos métodos que que aproximen más el óptimo de la función verdadera o o con cierta cierta pues digamos aproximación pero aquí lo que yo preguntaría es en algún momento es importante también la pregunta de de cómo asegurarnos de que este mínimo es suficiente o de decir de encontrar que este mínimo es el mínimo global o o algo singular es decir en este contexto en ese sentido esa pregunta también importa sí bueno una cosa importante es decir un principio redes neuronales aunque no tengan demasiados parámetros todos los mínimos que tienen son degenerados eso quiere decir que nosotros tenemos una red neuronal si multiplicamos uno de los parámetros por alfa y el de salida por uno sobre alfa tenemos la misma red neuronal si la activación es lineal entonces cada mínimo tiene direcciones planas donde nos podemos mover y no cambiar y de hecho lo que pasa es que hay una variedad de mínimos y crean algo que parecen ser como anillos entonces uno puede llegar a esos todos esos mínimos están al mismo nivel yo solo que han observado desde un principio se corre la optimización se llega más o menos a la misma exactitud de error pero no se llegan a los mismos parámetros entonces lo que uno trata de llegar es uno de esos buenos anillos anillos es una palabra incorrecta pero anillos y nadie se pregunta dónde está el último anillo uno quisiera obviamente hacerlo eso si el anillo está determinado en términos del error de testing no no training ok perfecto y entonces en ese sentido si valdría la pena digamos explorar el concepto de a lo mejor categorizar los anillos encontrados con métodos de optimización en una red neuronal para decir por ejemplo si yo tengo un método que lo corro y llega un cierto anillo y lo puedo volver a correr y de alguna manera le puedo decir que ya no busque en algo que me va a llevar a ese anillo que ya conozco a lo mejor después de algunas iteraciones puedo decir pues hasta aquí con ciertas iteraciones mi algoritmo me permitió conocer estos tres o cinco anillos y con esto ya puedo tomar alguna decisión correcto si me envías un email te voy a enviar un artículo que está muy buena idea que está tratando de explorar eso agregar un término de entropía a la optimización excelente se escucha bien muy interesante y bueno me podría facilitar el nombre del artículo o lo podría pasar mi correo nada más envíame un email la ventaja de llamarse nocedal es que hay muy pocos nocedales entonces ahí sale luego luego mi dirección perfecto ya se lo mando entonces muchísimas gracias sí la estoy poniendo de hecho es en gmail no sé si ese sea como el que más use el profesor uso más bien el gmail acá está ya lo puse en el chat el email del profesor gracias gracias sí pues alguien más que quiera preguntar comentar no bueno sí Fabricio o quién Abel Abel perdón sí Abel por favor ok hola buenas tardes gracias por la presentación estuvo muy interesante yo tenía una pregunta una duda más que nada en el caso donde pone la gráfica que tiene como el mínimo amplio y el mínimo que está muy afilado mi pregunta es qué tanto de eso pudiera explicarse quizá por alguna deficiencia en el modelo es decir que a lo mejor la red neuronal al tratar de explicar algo que no es un modelo quizá un modelo físico un modelo que tenga algún trasfondo más formal si esta diferencia en la amplitud de la zona alrededor del mínimo pudiera explicarse porque el modelo no es quizá el adecuado o necesite algún tipo de ajuste sí seguro es una locura lo que ha pasado los estadísticos hacían todo bien crean problemas de optimización que eran convexos y de ahí se pasó no solo a problemas no convexos sino problemas locos ¿no? que decía polinomios que tienen obviamente demasiado comportamiento que no es relevante ¿no? cualquier polinomio de tan grande rango tiene que tener propiedades que no son relevantes ¿no? entonces estoy seguro que lo que dices así es y lo que yo siempre he estado deseando es que alguien llegara con una reducción de la red neuronal y encontrar algo mucho más sencillo y que esas preguntas desaparezcan ¿no? lo que ha pasado en los últimos 10 años es lo opuesto cada vez las redes neuronales se han vuelto más complicadas pero yo creo que tu intuición está correcta y es que ahí como mi percepción sobre las redes neuronales es como tratar de echarle un montón ¿no? o sea como como con la idea de que entre más capas entre más neuronas entre más elementos se le agreguen alguno de estos va a funcionar ¿no? este y eso digo quizá no me no me termina a mí de convencer del todo entonces por ejemplo un paso o sea inclusive siento que cada vez que se hacen nuevos desarrollos esta brecha se vuelve más amplia entre la gente que hace cuestiones un poco más apegadas a lo mejor a la modelación en el sentido físico y quien lo hace más en el sentido de redes neuronales entonces ¿cuál pudiera ser algún camino como para empezar a cerrar esta brecha? ¿cree factible por ejemplo tratar de incorporar la información del modelo físico dentro de alguno de los elementos de la red? Mira yo lo que pienso está basado en un artículo que escribió Ben Reich acerca de y coautores acerca de memorizar hicieron experimentos donde se daban los datos incorrectos los labels las etiquetas incorrectas y con todo eso la red neuronal podía predecirlos entonces lo que estaban ellos demostrando es que es que se está tratando de memorizar lo más posible y no sólo predecir que hay que poner las dos cantidades mi intuición es que por esto lo han hecho no sé si esto suena razonable pero quitando la memorización que no funcionaría encontrar un modelo físico sencillo que te dijera cómo traducir el lenguaje porque el lenguaje no va a tener un modelo físico sencillo y nosotros a la hora que entendemos lenguaje supongo a lo mejor son 10 diferentes procesos en la mente uno tras otro ¿no? entonces en ese sentido yo creo que ciertas cosas no se van a poder hacer con modelos sencillos a menos de que haya un superentendimiento digamos si alguien tuviera unas reglas más sofisticadas de lenguaje de gramática usando entidades más poderosas se podría hacer predicciones más sencillas pero simplemente usando palabras hacer predicciones me parece que se necesita algo bastante complicado ya ok sí muchas gracias gracias a ver ¿alguien más por ahí? Fabricio perdón Fabricio sí adelante y gracias buenas tardes bueno yo tengo tres preguntas pero bueno voy a hacer una primero de lo que nos platica de la tasa de aprendizaje sí existe bueno de los estudios que se han hecho usted sabe si existe alguna relación entre esa tasa de aprendizaje y el mero diseño de la red es decir el número de capas y el número de neuronas en cada capa no lo que se entiende es la relación entre la longitud de paso y el back size ok al ir incrementando el back size se puede incrementar la la longitud de paso ok otra pregunta gracias cuando hablaba de que es difícil a veces confiar en los datos para tener una función predictora que podríamos decir que es una muestra representativa o sea de alguna manera tenemos forma de saber que es una buena representación de los datos para que nos sirva de manera que prediga lo mejor posible o sea para tener una buena función predictora eso es fundamental y eso es algo que generalmente no se habla porque hay toda una comunidad que se dedica ahí y muchos de los trabajos en la industria por cierto simplemente eso limpiar los datos estar seguros que sean lo más representativos posibles es totalmente fundamental porque hacer predicciones fuera de la distribución va a ser muy difícil si no si no representan la distribución vamos a hacer errores eso es fundamental es algo que no conozco yo bien los estadísticos son los que saben más de esto ok muchas gracias y la última ¿será que existe alguna una relación matemática que que defina una envolvente del carácter oscilatorio de de la función de de costo porque bueno sabemos que cuando va mejorando se va reduciendo la función de costo pero hay hay oscilaciones ahí en un momento se elige una una muestra aleatoria que en algún momento lo hace peor luego lo hace mejor luego otra vez peor mejor entonces ¿existe alguna envolvente que nos pueda decir más o menos si está acotado esa ese comportamiento de la función de costo? si solo existe localmente y hasta globalmente si uno conoce la constante de Lipschitz del gradiente que es la cota sobre la segunda derivada entonces puede crear una cuadrática que está sobre la función objetivo la función generalmente consiste en ir cambiando esa cota superior minimizándola irla ajustando pero no sabiendo la constante de Lipschitz sino tratando de saber cuál es la juventud de paso tiene que ser dinámico porque nosotros no vamos a poder construirla sobre todo el espacio entonces trata de aproximar sobre cada dirección pero un principio muy importante de la optimización es no hay que tratar de aprender toda la función y minimizarla eso es demasiado y no lo necesitamos para yo ir de aquí para allá todo lo que necesito saber es qué está pasando entre aquí y allá no en las otras n más 1 dimensiones es fácil decir eso porque como sabe uno pero el secreto de la optimización es navegar e ir aprendiendo pero no hacer exploración así global ya ok pues muchas gracias doctor gracias Alex Alex sí gracias otra pregunta ahorita recordé ahorita con la conversación de la pregunta de los compañeros quería preguntar qué tan útil o qué tanto futuro podría tener optimizar la forma de la red neuronal es decir el número de capas y el número de neuronas para un problema dado es decir creo que por ahí en el 2006 vi un artículo del MIT en donde calculaban con alguna estrategia un algoritmo genético me parece la forma de una red que resolvió un problema y entonces ahí más o menos se planteaba el problema de decir no sólo encontrar los parámetros de una red que resuelvan un problema dado sino quizá encontrar la red más pequeña o más barata computacionalmente hablando digamos que pueda resolver un cierto problema con un cierto error entonces en mi pregunta en ese escenario es si tiene si hay como trabajo hecho si hay un poco de futuro o si es interesante tratar de optimizar la forma de la red así dentro del proceso de optimización es muy buena pregunta y es un área bastante activa se llama afinación de hiperparámetros hyperparameter tuning una cuestión es ¿puedo yo tratar de encontrar un algoritmo de optimización que me diga cuál es la mejor longitud de paso la mejor batch size y quizás algunas características de la arquitectura no todos pero algunos parámetros de la arquitectura porque esos son discretos ¿cuántas neuronas voy a usar? entonces esa área que se llama hyperparameter tuning es por la que estoy interesado en optimización sin derivadas digamos si el problema es discreto no hay derivadas entonces busca esto hyperparameter tuning y la gente de optimización bayesiana es la que está líder en esa área han estado usando métodos de optimización bayesiana porque esto es algo que se puede hacer con pocos parámetros no vamos a tener muchos parámetros ¿no? pero si se puede hacer globalmente y ahí si quieres un mínimo global entonces ahorita quizás lo mejor es lo que se llama optimización bayesiana bayesian optimization y Peter Fraser en Cornell es una de las personas que tiene un artículo de resumen de lo que se ha hecho ¿no? Fraser F-R-A-Z-I-R Peter Fraser pero optimización bayesiana vas a encontrar eso y obviamente a las compañeras les interesa mucho porque se puede ahorrar mucho muchísimo tiempo de entrenamiento ¿no? ok perfecto ya muchas gracias 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 ¿alguien más? Gabriel otra vez adelante si si me permite un comentario profesor la verdad que lo que acabo de mencionar es algo que quería abonar la parte de optimización es importante ahora requerimos de modelos de procesos de optimización eficientes en términos de cómputo y eficientes en términos de clasificación por todos lados queremos la eficiencia ¿no? y si quería mencionar que por ejemplo en esta parte de estadística bayesiana yo desconozco mucho pero hablar de aprendizaje secuencial es literalmente hablar de estadística bayesiana porque desde el punto de vista bayesiano el aprendizaje secuencial es muy natural y es muy eficiente llamémoslo así entonces creo que la área de convergencia en términos de oportunidad que converjan estas áreas digamos de optimización determinista y probabilista a mí me llama mucho la atención he trabajado con Héctor en algunos temas y efectivamente suenan muy muy interesantes y nada más quiero plantear dos por ejemplo efectivamente muchas veces nos peleamos con los parámetros de una red neuronal con las capas con los pesos con todo pero al final importa el resultado vamos a llamarlo clasificación o predicción y entonces muchas veces perdemos de vista esas dos cosas pero lo importante es tener esta parte de la digamos de la de la construcción de la estimación de la red neuronal y la otra es realmente el resultado de la red neuronal entonces en estadística bayesiana efectivamente es muy extra parecería extraño que tengamos el mismo resultado tal vez con diferentes valores de parámetros y parecería extraño pero si nosotros pensamos al menos los estadísticos bayesianos desde el punto de vista estadístico no de optimización pensamos que muchos resultados son muy parecidos si es que se encuentran en una vecindad para eso para nosotros es suficiente tal vez no resuelve puntualmente el problema de optimización pero es suficiente por un lado y por otro lado cuando yo no soy experto pero cuando se tienen muchos parámetros porque luego es necesario pero excesivo en la modelación matemática algo muy interesante en estadística bayesiana que aparece por ahí es si tenemos una colección de parámetros muchísimos de hecho hasta se trabaja con una cantidad infinita de parámetros entonces es algo muy interesante cuando son demasiados es un artificio no sé llamarlo matemático estadístico pero todos esos parámetros se piensan que provienen de uno solo pero uno solo con cierta aleatoriedad entonces se enmarca todo ese problema gigantesco en uno desde el punto de vista jerárquico entonces por eso digo que parecería ser como que estamos un poquito desconectados unos de los otros pero me parece muy interesante toda esta idea y seguramente que linkaremos el diente en estos temas profesor gracias hay un área Gabriel que se llama implicit learning donde la gente formula lo has visto redes neuronales infinitas con un solo parámetro en este caso específico y es posible se obtienen buenos resultados este Lorand El Gawi en Berkeley ha escrito los mejores artículos acerca de eso a mi me parece y nosotros experimentamos un poco con esto de implicit learning el problema es que estaba caro resolver los problemas ecuaciones hay problemas hay que resolver sistemas ecuaciones pero conceptualmente está bonito si así es si exacto si gracias profesor gracias alguien más alguna pregunta comentario nadie se anima bueno yo quiero quizás a lo mejor cerrar si es que alguien más se anima pero fíjense que hemos estado trabajando con problemas inversos en ecuaciones diferenciales y el coco siempre es como determinamos parámetros basados en datos hay una multitud de métodos pero justamente digo me quedo como desnudo cuando dice bueno es que realmente le creemos al modelo este físico que tenemos porque siempre tiene cierta imprecisión bueno son aproximaciones finalmente a la realidad lo queremos más complicado bueno eso depende del fenómeno pero nos hemos enfrentado a que los parámetros per se los podríamos pensar como que los vamos a dejar libres no vamos a imponerles algún tipo de estructura y es ahí donde yo he visto que hay dificultades por ejemplo en la parte de si es un sistema físico vienen los problemas de la causalidad por ejemplo porque podemos bien determinar los parámetros con mucha precisión pero resulta que no tienen una interpretabilidad ad hoc al fenómeno entonces yo no sé si a veces lo que conviene dependiendo del problema y del modelo se tendría que ser como algo híbrido porque los físicos más gruesos tienden a pensar que sus modelos son los correctos y tienen cierta evidencia experimental pero nos salimos un poco de la física por ejemplo en la psicología como usted menciona o en la biología misma y ahí pues no hay que hay no hay una física como tal ¿no? ¿qué nos guía? pues no hay realmente más que analogías con la física ¿usted qué pensaría de esta hibridación digamos de los modelos? ¿cuál es el área principal en la que trabaja Sector? ¿un problema típico? son ecuaciones diferenciales por ejemplo en biología por ejemplo genética ¿no? pues a mí me parece que eso es un área no entendida no bien explorada yo trabajé yo trabajé como 10 años con el grupo que hace predicción del tiempo en Inglaterra ECMWF y ahí por ejemplo lo que se está creo que todavía se está haciendo ahorita multilevel en el primer nivel no se pone toda la física y se hace el primer paso de optimización luego se pone más física entonces se están manejando los parámetros así como que se están regularizando a mano ¿no? y al final se ponen los parámetros pero ya está mucho más definido todo el proceso y esta cuestión de cómo determinar si los parámetros este si tiene sentido dejarlos libres si hay que poner restricciones y qué tipo de restricciones y quién quién las va a definir a mí me parece que eso sería importantísimo en cada área ¿no? ahora en biología pues va a ser más fundamental a mí me parece que en otras áreas ¿no? no tengo no tengo gran conocimiento de qué hacer sí, bueno Protein Folding es un buen ejemplo de que los biólogos le ven un aspecto al problema que a lo mejor el físico el computólogo o el estadístico pues no ignora ¿no? y exactamente si el biólogo no lo entiende yo bueno del todo pues es difícil ¿no? que alguien salido de las otras áreas lo entienda mejor que el biólogo a veces puede ser pero no necesariamente y justo ese conocimiento no se tiene ¿no? lo del COVID creo que nos demuestra que hay fenómenos hay cotidianos de impacto mundial que nadie tiene la última palabra ¿no? ni datos hay todavía o no había datos ¿no? y son problemas típicos de que necesitamos obtener parámetros optimizar etcétera ¿no? con claridad y este problema de Protein Folding mis amigos han trabajado muchos años en él yo nunca trabajé en ese problema porque un amigo mío neurólogo me dijo no no creo que tenga caso de minimizar esas funciones de potenciales porque no son correctas va a ser muy difícil encontrar esa función de potencial bueno por otro lado ¿cómo es posible que la red de neuroenderal descubra algo en tres dimensiones? es muy difícil en tres dimensiones pero lo que pasa es que no es arbitrario hay estructuras secundarias que son OILS y STRANGS entonces realmente es un subespacio el que se está explorando no se está explorando todo R3 y para mí si hay problemas de ese tipo uno sí puede pensar en dejar que Machine Learning lo encuentre ¿no? claro muy bien Alex quizás la última sí una última pregunta ya de mi participación en su opinión doctor ¿cuál podría ser una buena recomendación si se quisiera investigar un poco más en esta área de Machine Learning o hacer investigación en esta área o incorporar el Machine Learning a nuestras áreas considerando que pues hay muchas publicaciones recientes pues prácticamente casi todo el tiempo y que van creciendo en una multitud de direcciones como cuál podría ser un consejo para trabajar en esta área bueno ¿cuál es tu área de especialización? yo trato de trabajar en incorporar los métodos de Machine Learning por ejemplo para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales o para este tratar de de trabajar en modelos ahorita últimamente de lo que puede modelarse con aprendizaje por refuerzo y aplicaciones en general yo diría que hay unos artículos que llevan el título Physics Informed Neural Networks y que principalmente los propusieron para resolver ecuaciones parciales y ahora dicen bueno no, no, no no funciona tan bien pero para problemas inversos si funciona no sé si sea cierto o no pero hay actividad en esa área Physics Informed Neural Networks el título es realmente no es correcto porque no están informados por la física sino que es como minimizar los residuos comparando la predicción real bueno en fin no voy a entrar en detalles pero Physics Informed Neural Networks hay muchos artículos y el mundo de Machine Learning es tan enorme que cada sub área es enorme también pero pero ahí puedes encontrar este estos días Google es maravilloso porque te puede decir qué artículos tiene más citas y de ahí seguir al que sigue o lo que sea muchas gracias pues gracias este no sé si alguien más digo ya creo ya lo hicimos muy exhaustivo pues ahora no se da entonces este pues yo no sé quisiera terminar pues agradeciéndole nuevamente su participación en este seminario ojalá que digamos ya que se regalerice entre comillas la vida cotidiana en el mundo pues si nos pueda dar una visita este digo aunque haya coincidencia para las reuniones que viene bianual sé que en el en el en el ITAM este particularmente hay hay estudiantes de usted bueno son ya no son estudiantes son profesores ahí pero han trabajado directamente con usted pero sería bueno igual en algún punto darse una vuelta a la UAM sería bastante agradable ¿no? que pudiéramos conversar ojalá que digo las cosas mejoren para por lo menos para el próximo año ¿no? esperemos a mí me fascinan los problemas inversos sí claro no 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 desde luego bienvenido y pues acá estamos también los de estadística entonces este todo el rebotijo intelectual es bastante interesante yo creo que todos salimos ganando muy bueno entonces en nombre del grupo de ciencias datos de la división de ciencias básicas de ingeniería de la de la universidad autónoma metropolitana y listo para la pap les agradecemos su presencia y pues estén pendientes para el próximo año pues vamos a tener otro este otro catálogo de invitados este seguramente seguirán siendo internacionales de la talla del profesor Jorge no se da desde luego y pues locales no pero estén este atentos en los correos que mandamos pues muchas gracias a todos y pues le le agradezco en serio profesor su tiempo mucho gusto estar con ustedes seguimos en contacto gracias 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 hasta luego gracias